Descubrimientos arqueológicos nos han mostrado que desde tiempos preincaicos, los antiguos peruanos ya manejaban el oro, el cobre y la plata, que fueron seguramente extraídos de depósitos superficiales muy accesibles. Hasta lograron desarrollar aleaciones como latones arsenicales y tipos de bronce mezclando cobre y estaño. Desde muy temprano, la actividad minera ha estado presente en la historia del Perú. Es cierto que en los periodos iniciales de la vida republicana y hasta la mitad del siglo XIX, el aporte de la minería a la economía nacional fue menor, pero esto cambió significativamente con el descubrimiento de depósitos de talla mundial y la paulatina globalización de nuestras sociedades con un apetito por metales. Actualmente, la minería es uno de los pilares de la economía del Perú, contribuyendo con cerca del 15% del PBI nacional. Entonces, es innegable que el Perú es un país minero, y esto tiene su raíz en una geología privilegiada con franjas de mineralizaciones asociadas con la cordillera de los Andes que cruza el territorio. Hoy vamos a hablar sobre un recurso invaluable que podría cambiar el juego para el Perú, el litio. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Perú cuenta con una reserva estimada de 880.000 toneladas de litio en su territorio. Eso es un tesoro esperando ser explorado. El consumo global de litio en 2022 fue de 134.000 toneladas, un aumento del 41% en comparación con el año anterior, según el mismo Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Pero, ¿dónde se encuentra este codiciado recurso? En Sudamérica, existe lo que se conoce como el Triángulo del Litio, conformado por Chile, Argentina y Bolivia, siendo Chile el segundo productor más grande del mundo, solo detrás de Australia. Lo interesante es que, aunque Perú no está actualmente dedicado a la explotación de litio, tiene reservas suficientes para superar a sus vecinos en la carrera del litio. Ulises Solis, gerente general de la minera Macusani Yellow Cake, afirma que Perú tiene lo necesario para destacar en este mercado. Según Solis, las pruebas metalúrgicas realizadas en el yacimiento Falchani, ubicado en Puno, revelaron que se puede obtener un carbonato de litio con una recuperación superior al 99.74%, llegando incluso al 99.82%. Esto significa que el litio peruano sería prácticamente puro, sin mezclas que puedan afectar su explotación. Solis no escatima en sus afirmaciones y declara con confianza. No solo vamos a estar al nivel de ellos, vamos a superar a Chile y Argentina. La meta es ambiciosa. Comenzar con una producción de 60.000 toneladas de carbonato de litio al año durante los primeros tres años, aumentar a 80.000 y, si es posible, llegar a 100.000 toneladas para superar a la competencia en el quinto o sexto año de explotación. Aunque inicialmente se tenía previsto iniciar las operaciones en 2022, Solis detalla que la primera planta para la explotación de litio comenzará en 2023. Además, se enfrentan a desafíos adicionales, ya que las comunidades cercanas al proyecto han prohibido el ingreso de terceras personas para evitar la propagación del virus. El futuro del litio en Perú parece prometedor y estaremos atentos a cómo se desarrollan estas ambiciosas metas. ¿Será Perú el próximo líder en la industria del litio? En resumen, Perú está listo para ingresar al juego del litio con fuerza. Solis no escatima en sus afirmaciones y declara con confianza. No solo vamos a estar al nivel de ellos, vamos a superar a Chile y Argentina. La meta es ambiciosa. Comenzar con una producción de 60.000 toneladas de carbonato de litio al año durante los primeros tres años, aumentar a 80.000 y, si es posible, llegar a 100.000 toneladas para superar a la competencia en el quinto o sexto año de explotación. Aunque inicialmente se tenía previsto iniciar las operaciones en 2022, Solis detalla que la primera planta para la explotación de litio comenzará en 2023. Además, se enfrentan a desafíos adicionales, ya que las comunidades cercanas al proyecto han prohibido el ingreso de terceras personas para evitar la propagación del virus. El futuro del litio en Perú parece prometedor y estaremos atentos a cómo se desarrollan estas ambiciosas metas. ¿Será Perú el próximo líder en la industria del litio? En resumen, Perú está listo para ingresar al juego del litio con fuerza. Con enormes reservas y planes ambiciosos, el país busca no solo competir, sino superar a los líderes actuales. Estaremos atentos a cómo se desarrollan las operaciones y si Perú logrará convertirse en un jugador clave en la industria mundial del litio. No olviden suscribirse para seguir de cerca esta emocionante historia.